bueno vamos de camino estamos en los terrenos del pocito ya es de mañana el día 2 acá apreciando la naturaleza y vamos a conocer otros terrenitos pero bien la idea es documentar toda esta travesía que estamos haciendo así es el terreno para que se acuerden sí vamos entrando a los terrenos de donelio y aquí en el cacago aquí es la parte del marañón donde es el potrero que estamos preparando todo este es potrero y que tenemos al frente al frente aquí tenemos la nariz del diablo hasta que lado vamos a enfocar la nariz del diablo ya que no la conocía hoy sí ya le vamos a conocer la nariz del diablo aquí la tenemos miren para aquellos que no conocían la nariz del diablo aquí se la presentamos ya tenemos la puerta del diablo y hoy tenemos aquí la nariz del diablo solo aquí en donde solo aquí en los rayitos chirilagua verdad podemos apreciar este terreno donde vamos a continuar con nuestro equipo de seguridad personalizada flores silvestres aquí desde los terrenos del pocito el que bueno vamos a comenzar de nuevo desde el cacagua así va acá acá desde el cacao estamos documentando estos terrenos para que puedan disfrutar de los parajes de la campiña salvadoreña y también acá estamos aprovechando esta vista panorámica para presentarles un lugar que es un referente de los lugareños se trata la puerta de la nariz del diablo que ahorita vamos a enfocar y ustedes pueden apreciar que es el es este lugar que precisamente estoy enfocando le llaman los lugareños la nariz del diablo así como hay la puerta del diablo acá también está la nariz del diablo solo aquí en el salvador acá visto desde los ríos siempre desde acá estamos documentando diferentes vistas por ejemplo ya vimos la nariz del diablo hoy podemos ver el volcán chaparrastique que lo tienen ahorita en pantalla estamos de mañana todavía hay sombra pero pueden observar que vemos el volcán de una perspectiva muy bonita acá estamos viendo acá estamos viendo más sobre el terreno para que lo puedan apreciar estamos haciendo unas pausas solo estamos subiendo poco a poco pero sí pero sí documentando todo lo bonito que hay acá vamos a subir hasta allá así que vamos aquí estamos haciendo la primera pausa en este inmenso árbol de marañón como se llama este terreno bueno aquí el nombre de todo el terreno es el cacago aquí nosotros le dijimos la finquita esta es la finquita y aquí podemos apreciar los árboles de mango que se han plantado verdad sí aquí tenemos uno y el otro ahí está otro ah le han dicho la finquita porque han hecho una finquita de árboles frutales me imagino ajá ahí está ahí está ahí estamos viendo el otro manguito ok 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 es aguacate o mango ok 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 o no ok 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 Ya vamos, ahorita Vamos a enfocar Seguimos Caminando Ah, miren, papayo Aquí hace mango, ahí está bien chulo Tenemos el papayo Tenemos otro mango Y para allá están otros Más adelante, para allá Acá tenemos Resiembra de árboles de marañón Estamos grabando Para que los puedas apreciar Aquí tenemos Otro palito de la resiembra Y aquí enfrente Tenemos cultivo de maicillo Y arriba También hay arbolitos de De marañón, ¿verdad? Sí Ahí me hagan la maicillera Ahí está Ok Ok Vamos a enfocar otros Vamos a enfocar los Aquí vemos Una Bandada de pericos Y acá tenemos siempre Más árboles de marañón Ya un poquito más Grande Allá van los pericos Y esto es un patio Para aporrar frijol Para aporrar frijol Lo que puedan apreciar Esto es bien Típico Encontrarlos en lugares Un poco rústicos Pero que Sí Es un espacio Para Extraer los frijolitos Acá pueden ver Ya las vainas Ya aporreadas Acá estamos Viendo parte De los cerros De los terrenos Como pueden ver Ya está montado De nuevo Ya se le dieron Dos chapodadas En lo que va del año Y rápido Crece el monte Pueden ver Ya algunos Arbolitos De marañón Ya están Creciditos Se espera La primera cosecha De algunos Árboles Que ya Fueron Plantados Anteriormente Acá Pueden ver El surco De árboles De marañón Todo lo que estamos Enfocando En este momento Va a ser Limpiado Para Posteriormente Ser cultivado Ahí está el panal Atrás de usted Y en el palo Ahí en el palito Está el panal Ah ya lo vi Pues bien Aquí estamos apreciando Un panal De abejas De la abeja real Es esta Ok De la abeja real